De mañana Crimen El crimen no prescribe ni queda jamás impune Juan Pablo Duarte Gracias Raquel por esa... Que diariamente en este mes de la patria Se lee Esos mensajes del ideario del patricio Juan Pablo Duarte El dominicano de mayores luces Y quien nos diera una república libre e independiente De toda potencia extranjera Y que clamara que de no serlo Que se hunda la isla Todos estos días El país ha estado atrapado En una consternación sumada Exponencialmente Porque ya sabemos que tenemos pendiente Casos que están en la palestra pública Y que se están conociendo en los tribunales Otros que aún no alcanzan a ser judicializados Me refiero a Emily Me refiero a Vladimir Y a las tantas Emily que en esos tiempos parece que abrigaba o andaba El maligno en la mentalidad de personas Que utilizaron en esa misma época Porque alrededor de 7 jovencitas perdieron la vida Junto a Emily Digo junto porque fue en el mismo ciclo o tiempo Y en zonas aledañas La más lejana fue en Baní Con la participación de un novio y un amigo ¿La recuerdan? Sí, claro Buscando a Emily aparecieron otras Aparecieron otras Incluida Una que fue quemada Incluida Una que se presentaba como posiblemente Emily Aún presentando signos De humo Porque el verdugo, su padrastro La intentó quemar Esto necesariamente No nos preparan Tampoco para esto Pero la sociedad hoy día Está llena de esa crueldad Y de esa ausencia de humanismo Y de respeto por la vida ¿Qué ha traído consigo esto? Un debate Que ya se plantea en medios de comunicación nacional Y que nosotros a veces Me aculpo No lo queremos tocar como tapando el sol con un dedo Pero es necesario que lo abordemos En mi condición de comunicador Pero sobre todo de abogado Que a diario vemos Cómo replican en los oídos Y en la conciencia de la gente Yo soy inocente Yo no he cometido nada Teniendo Toda la carga de la culpa En sí mismo Escondida en un tecnicismo Que de hecho Se le proporciona Por ley y por constitución En ciertos principios Y me refiero Al mecanismo Y procedimiento Penal dominicano Que ha traído consigo Una serie de viabilidades Para el que comete el crimen Que les resulta un tanto beneficiosas A ellos Y perjudiciales A la salud Social Y muy íntimamente A la salud de la familia Si reflexionamos en esto Me refiero al tema De que ha traído Nuevamente Al tapete En sociedades Supuestamente modernas El tema de la pena De muerte Para crímenes Atroces Y por eso decía Me aculpo Porque a veces No lo tocamos O no creemos Que el contexto Deba de traerse Para que no se convierta En una especie De promoción Indirecta Pero si hay que tocarlo ¿Por qué? Porque la sociedad Reacciona Como mecanismo De defensa Y aunque no tenemos Esa efectividad En la justicia Dominicana Y en las leyes penales Dominicana Por lo menos Tenemos gracias a Dios Una oportunidad De opinar Y de llevar A la luz pública Lo que genera Como pensamiento De solución A una sociedad Que se siente impotente Producto de esa deficiencia Que venimos presentando Producto entonces De ese sistema De No consecuencias Que al parecer Se nos ha ido De las manos El derecho De penal Del estado En principio De donde viene La humanidad De que El que comete Un crimen Debe merecer Debe merecer En las mismas Proporciones Su castigo Es eso Lo que está Generando La propia Sociedad En su Deterioro Familiar Y del círculo De los hijos De esas familias Porque la pobreza Es sinónimo De crimen No Medio país Fuera criminal Porque entonces Un poco más ¿Cómo dirías Raquel? Un poco más De medio país Fuéramos criminales Todos Entonces Si fuéramos Por poco Entremos en razón No se justifica ¿De dónde viene Entonces Recalando La humanidad A estos tiempos Hasta que se anuncia Con bombos y platillos En los años Que se declara A la humanidad Los derechos Fundamentales Como una especie De contención Y de Transformación Aquello que se llamó La ley del talión Muerte por muerte Muerte por muerte Ojo por ojo Es desde allí Que venimos Superándonos Porque en ese origen Quien cometía Un hecho Y rompió Un dedo Al otro Ese merecía El dedo Roto también Esa era la ley Pero que razones Y vemos Y vemos Y vemos como La impotencia Movilizó A persona A intentarlo Agredir Con sus propias Manos Hasta escuché Que se le dio Porque el derecho De penal Del estado Dado porque Los ciudadanos Y ciudadanas En este Libre adverdillo Con que nacimos Se decidió Crear el estado Y un sistema Jurídico Que le devolviera La paz Y la tranquilidad A la sociedad A través De la sanción Penal Aquellos que Violan Esas leyes Penales Y que ha pasado En nuestro país Un código penal Moderno Si partimos Del año 1884 Cuando se asume Obsoleto Por demás Pero moderno En el 2015 Y entramado Por una especie De corriente Liberal Cosmopolitan Que no ha traído Más daño Que bien Solamente Ese pensamiento De liberalismo Y de Modernismo Sin una sociedad Haberse ajustado Al respeto mutuo Que parte Desde La educación En la familia Y en nuestro pueblo Ese código Procesal penal Iberoamericano Traído Por organismos Internacionales Y comprado Como cristal O espejito A cambio De oro Y para mi El oro En este caso Es la paz Y la tranquilidad Y el fortalecimiento De la familia Nos lo ha arrebatado Esa paz Y esa tranquilidad De la familia Nos arrebatan Nuestros Le arrebatan Nuestros hijos Se quedan En la enfermedad De las drogas En el crimen Y hoy Tenemos que estar Lidiando Y discutiendo Si vale la pena Producir Un mayor daño A quien comete Un crimen atroz Como el que ha cometido Este individuo Porque hasta en su cuerpo Y fisonomía A mi en lo particular No me luce Ni me da Que haya satisfacción Golpeándolo Si quiera Porque desnutrido Se ve Y que hoy En la República Dominicana Producto De este sistema De indiferencia Y de gobiernos De indiferentes Y modernistas Trayéndonos Fórmulas modernas Aplicando De forma inconsulta Unos principios Y unas Deleidades De regreso Que han alcanzado Niveles De educación Y de comportamiento De sus ciudadanos Que no se comparan Con los nuestros Parecemos Servas A esta fecha Pues que pena Que estemos hablando De si es viable La pena de muerte Cuando en el año 77 Apenas habían 16 países Que habían abolido La pena de muerte Entre ellos Estábamos nosotros Anteriormente Con la declaración Y la firma De nuestra Participación En el concierto De naciones Hoy día Suman más De la mitad Del concierto De naciones Que componen En el sistema Mundial De países ONU Alrededor de 109 Países No tiene Pena de muerte Pero caigamos Ya más Simple ¿Por qué ¿Por qué Penar? ¿Por qué Castigar? Hay que quitarle Satisfacción Al que comete El crimen Eso si estoy De acuerdo Y que Proporcionalmente La consecuencia Sirvan de Persuadir A otros A que no Lo cometa Y por lo menos A quien Lo comete Le sirva De arrepentimiento Más que un sistema De inserción Porque no me da Por ningún lado Que este Asqueroso Inútil Y perdónenme La palabra Nunca es común En mi boca Asesino Que teniendo Múltiples oportunidades Opta Por acabar así La vida De estas personas Que no le pertenecían Y la vida De él Que al parecer No le tienen El más mínimo Respeto A la vida Humana Pero todavía Se cuestiona Si es posible Y viable Que se pueda Establecer La pena de muerte En la República Dominicana Yo le digo Que no Lo que debemos De restablecer Es un sistema De consecuencias Responsable Y que de una vez Y por todas Del código penal Sea aprobado Y puesto En funcionamiento Y que no se Disluya Y que nos tengan En vilos Desde el 2015 Por una especie Por una especie De corriente De catálogo Que sean 60 Y que no se vuelva A repetir Y a los que están Pensando en esto En acometer Hechos de esa barbaridad Si no le ponemos La pena de muerte Por lo menos Que no se atrevan De mañana De mañana De mañana Y que no se